Reconocido en el país por sus bondades naturales y singular posición geográfica en relación al río más extenso y segundo más caudaloso de Cuba, al que además debe su nombre, el municipio de Río Cauto en Granma es exponente de producciones que tributan a la economía nacional. El cultivo del arroz, la exportación de carbón vegetal y la comercialización del camarón son algunos de los renglones más fuertes. Así quedó evidenciado en las últimas jornadas en una expoferia que aconteció en este municipio. La empresa agroindustrial de granos Manuel Capote Sosa y la camaronera Cali Sur, así como nuevos actores económicos y las entidades del territorio, pusieron a disposición del pueblo sus producciones. Diversidad de formatos y ofertas más asequibles, ventas online y comercialización de productos industriales, reflejaron las potencialidades locales que aún pueden ser más y mejor explotadas en pos de la recuperación de la economía nacional. Hemos presentado primero la parte de la exposición, elaboramos algunos platos para que nuestro pueblo lo observe cómo se elabora y tenemos también una venta de camarón, ventas en diferentes formatos, formatos que no solamente es el tradicional, antes vendíamos solamente en dos kilogramos, estamos vendiendo, o sea, vamos a vender en 800 gramos, en 100 gramos, 250 gramos, en nylon, con sus etiquetas y con toda la documentación que tiene que llevar. Actualmente estamos exportando mucho camarón. Una fiesta de oportunidades devienen actividades de este tipo, donde más allá de concretar negociaciones, el pueblo disfruta de lo que logra con sus propios esfuerzos y ellos se revierten beneficios para barrios y comunidades. Granma cuenta con condiciones agrícolas y experiencias probadas que apuestan por impulsar a Cuba hacia un mejor escenario económico. Aunque no estamos ajenos a las adversidades, también somos conscientes que nada nos va a detener. Suzel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.